Lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de poder, lléname de poder, lléname de poder, lléname de poder. Se mueve, se mueve el poder de Dios, se mueve, se mueve el poder de Dios, se mueve, se mueve el poder de Dios. Y dadle la libertad, y dadle la libertad, y dadle la libertad a los espíritus religiosos. y darle la libertad y darle la libertad y darle la literatura Al este espíritu de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios y se mueve, se mueve el poder de Dios se mueve, se mueve el poder de Dios se mueve, se mueve el poder de Dios y hay un cuerpo en ese tiempo y hay un cuerpo Se muerde, se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde, se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Que el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios, se muerde el poder de Dios. Se muerde el poder de Dios. por la noche con luz para el fuego de la cabeza a los pies 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 en Perusoneg, en todas las monedas, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hoy estamos de plena buena y descendió el Espíritu Santo, descendió el poder de Dios sobre esta iglesia. ¡Fuego de Dios sobre esta iglesia! ¡Fuego de Dios sobre esta iglesia! ¡Oh Dios mío, oh Dios mío! ¡Se siente, se siente, se siente algo fuerte! ¡Se siente el fuego del Espíritu Santo! ¡Se siente el fuego del Espíritu Santo! ¡Se siente el fuego del Espíritu Santo! ¡Ese es el poder de Dios! ¡Ese es el poder de Dios! ¡Ese es el poder de Dios! ¡Cuando es un minuto más iglesia! ¡Guardia Dios! ¡Aloria Dios iglesia! ¡Hadoria Dios un momento más! ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! Amén. Amén. Amén.